He presentado al señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, la renuncia al cargo de Ministra de Educación. Luego de dos años y dos meses, frente a la cartera educativa, la Ministra de Educación Gina Parodi renunció a su cargo por entender que cumplió su ciclo. Un ciclo en el que cumplí, demostrando que la igualdad en Colombia sí es posible. La educación de calidad ha dejado de ser en Colombia un privilegio de los ricos. Parodi hizo un balance de su gestión que es catalogada como una de las más productivas que el Ministerio de Educación alguno haya presentado. Hoy más de 500 mil estudiantes pueden asistir al colegio ocho horas diarias en jornada única, pasando menos horas en la calle y más tiempo en las clases. Un privilegio que antes solo tenían los alumnos con mayores recursos económicos. Para ampliar esta jornada ya entregamos más de 3 mil 500 aulas y está en marcha un ambicioso plan de infraestructura para entregarle en total 30 mil aulas a los niños de todas las regiones de Colombia. La Ministra agradeció al Presidente Santos por su respaldo. Quiero agradecer al Presidente Juan Manuel Santos por el apoyo incondicional que me ha brindado siempre. Creo firmemente que con paz, con educación, con igualdad de oportunidades, Colombia podrá sembrar un futuro mejor y seguiré trabajando con disciplina y sin descanso por ese sueño.